Hola, ¿cómo están? Una de las personas, buenas amigas mías, que quiero mucho, Lules de Gracia, me pidió que debía, o me dio la sugerencia, muy acertada de parte de ella, como todo lo que ella me dice, todos sus consejos, que explicara los libros de María Valtorta con un poquito más de profundización para que la gente entienda de dónde viene esta información que estoy compartiendo con ustedes. Yo pienso que mucha gente los conoce, por lo tanto, no quería ser redundante explicándolos, pero sí entiendo que puede haber un poquito de confusión con relación a los libros y lo que los libros expresan y quién fue María Valtorta. Así que voy a leer exactamente del libro, de la información que corresponde a los libros de María Valtorta y lo que significa esto. Son 5.000 páginas de la vida de Jesús, escritas por una italiana desde 1944 al 1947. Es un libro que ha sido traducido millones de copias en cinco continentes y en diferentes lenguajes. Entre ellos están en español, los libros que tengo están en inglés. En 1947, después de que se publicó el Papa, en ese momento era Papa Píos XII, escribe que se debe publicar el libro como es. No hay necesidad de dar una opinión sobre los orígenes, sobre lo extraordinario o no. Y a la misma vez, quien lo lee lo va a entender. Uno oye de muchas visiones y revelaciones y no todas son auténticas, pero hay algunas que sí pueden ser auténticas. Eso fue lo que el Papa en aquel momento habló sobre estas publicaciones. María Valtorta, si quieren una biografía exacta de la vida de ella, pues fue una mujer italiana, como les dije ya. Ella en el primer libro, esta es una foto de María Valtorta en 1943, si la pueden ver aquí. Esta es una de las pocas fotos que hay de ella. Ella nació el 14 de marzo de 1897, de nuevo la erigía en Italia. Y entonces venía de padres bastante, una familia acomodada en aquel tiempo. Y para hacer un cuento largo, ella tuvo un encuentro con una persona en la cual ella estaba caminando y alguien le hizo daño. Le dio con, si no me equivoco y no recuerdo exactamente, le dio con lo que se llamaría ahora, vamos a poner un objeto duro, la cual hizo que ella permaneciera en cama por el resto de su vida. En ese proceso donde ella no podía moverse y no tenía mucha ayuda porque sus padres habían muerto en aquel tiempo, ella empieza a escribir y ella empieza a hablar con Dios. Ella recibe visitaciones. Lo curioso de estas visitaciones es que ella nunca visitó Israel. Ella nunca conocía la vegetación, la descripción del país como tal. Sin embargo, en todas, en la forma en que ella escribe, ella describe perfectamente el Israel en aquel tiempo. Que es maravilloso. Aparte de eso, hay un montón de cosas que suceden que me gustaría, que si quieren, hay una biografía de ella bastante clara en YouTube que la pueden buscar, donde habla de todo este proceso y todas las cosas que ella pasa. Como una persona que ha sufrido mucho, fue un regalo bien grande que ella entiende que Jesús le estaba dando para ella hablarle a esas personas que quieren conocer a Dios más íntimamente. Esa era yo en aquel momento cuando el libro llegó a mis manos y como les había dicho, lo leo siempre, todos los días, bueno, no todos los días, pero siempre que quiero buscar algún tipo de guía, lo leo para recordarme de lo que es Él. Así que espero eso, clarifiquen lo de los libros de María Valtorta. El libro, los libros se llaman El poema de Men, Men God. Y el que yo tengo tiene cinco volúmenes. Creo que se puede inclusive bajar en internet. Ok, gracias. ¿Alguna duda o pregunta pueden dejármela y yo se las trato de contestar. Gracias Lule por tu gran ayuda y por tus consejos. Nos vemos. Bye. Adiós.